Que vamos a hablar de la estrategia de Abascal para hacer caer a Sánchez. Que Vox y Partido Popular voten que no a todo. Dice Santiago Abascal cree haber dado con la clave para hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Que Partido Popular y Vox voten que no absolutamente todo lo que propongan. Incluso aunque eso suponga votar en contra de cosas razonables. Así lo ha defendido el dirigente conservador en una entrevista concedida este jueves. En la que ha expuesto como si esta cerrazón de la oposición se produce. El ejecutivo del PSOE y su mar perecería en manos de sus propios cómplices. Dice para hacer prosperar este plan ha instado a Alberto Núñez Fijón a dejar de salir al auxilio del PSOE. Con la reforma del Consejo General del Poder Judicial o con la reforma constitucional que se ha votado esta semana. En referencia al artículo 46 de la Carta Magna. Pues amigos luego ustedes que están opinando. ¿Eso sería una medida efectiva para acabar con Sánchez? ¿Votar a todo no de Pedro Sánchez? Efectiva no tiene ninguna efectividad. Se puede votar a todo que no. Pero aquí lo importante es que los que tienen que romper con el apoyo a Sánchez son sus aliados. Es decir, aquí lo importante es que no le apoye Podemos, no le apoye Junts o no le apoye puntualmente Coalición Canaria o el PNV en un momento determinado. Ya se supone que Vox y el PP van a votar, parece que Vox a todo que no y el PP pues casi a todo. Pero francamente esto creo que no va a hacer absolutamente nada por destruir a Sánchez. Lo único que destruir a Sánchez es que sus aliados le voten que no. Si estos le votan que no, entonces sí. Lo otro, pues bueno. A ver, el señor Abascal que tiene muchos problemas internos en su partido, está sacando mucho pecho y lo hace básicamente metiéndose con el PP. Que a mí me parece muy bien, pero creo que esa no es la estrategia. O sea, es que la estrategia aquí de lo que se trata es de sumar dejándonos fuera de banderías. Vamos a ir a lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es no pelearse entre los que son presuntamente afines como está empeñado Vox en hacer todo el santo día. El enemigo suyo es Sánchez, no es Feijó. Y parece que para ellos el enemigo es Feijó. Es más enemigo Feijó que Sánchez. Bueno, pero el Partido Popular también muchas veces. No, no es verdad. Yo no veo a Feijó que se meta con Vox nunca. Por ejemplo, la señora Guardiola lo que dijo de Vox fue brutal. Ya está. Primero está desprestigiada, luego está fuera de juego. Y luego llega un pacto. Eso no tiene nada que ver. Yo a Feijó no le escucho, pero no es por defender a Feijó, es que me da igual. Yo le puedo decir que, por ejemplo, esto que ha dicho usted Boussardé, creo que tiene razón. Y yo le he oído discursos a Boussardé en Bruselas que son francamente buenos sobre diferentes asuntos. Pero el Vox está obsesionado con meterse todo el tiempo con Feijó y con el PP. Mientras que yo no veo que Feijó esté obsesionado con estar todos los días en contra de Abascal. Me parece que lo que tienen que hacer es llegar más a acuerdos. No, sabes, para apuntarse tantos cara a la galería, que es en lo que está Vox, sino para que sea efectivo y efectivamente hacer una estrategia que permita derrigarles. Pero oponerse porque sí a todo. Bueno, pues sí, habrá que ponerse a todo. Pero tampoco eso va a servir de nada. Imagina usted que mañana lo que plantea el gobierno es bajar los impuestos. Tampoco es una línea maestra. Claro, mañana dicen vamos a bajar los impuestos un 10% a todos los españoles. ¿Y tú qué haces? Tú dices que no. Pues no, es absurdo. No vamos a ponernos, depende de qué. En principio no a todo. Pero claro, si me dicen que me van a bajar los impuestos de una forma muy grande, pues tendré que decir que sí o no.